La tierra se está muriendo Ya no valen los lamentos Nos estamos hundiendo en el vieno Y los hijos nacen muertos Ya no hay marcha atrás El día se apagará Nos moriré lo que contaminará El mismo que nos lo vertía No hay animales en extinción El último vertido se los llevó La familia está de bebedar La guerra la separon un día Gritaré en silencio toda tu vida No hay mil despiertos a la deriva Ya no hay marcha atrás El día se apagará Ya no hay marcha atrás El día se apagará En tus manos está la solución En tus manos la destrucción ¡Champión! ¡Oh! 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 ¡Oh!